Desde el día de hoy aproximadamente 430 mil estudiantes retornan a sus aulas en toda la región de La Libertad. De esta manera iniciamos el informativo de hoy. En un clima de alegría y júbilo, más de 2 mil locales escolares abrieron sus puertas a un aproximado de 430 mil estudiantes en toda la región La Libertad. El gobernador César Acuña brindó emotivas palabras durante la ceremonia oficial de apertura desde la institución educativa Los Pinos, donde estuvo acompañado por los gerentes regionales y autoridades en este plantel. Padres de familia no pudieron ocultar su emoción al ver a sus pequeños reencontrarse con sus profesores, quienes renuevan su compromiso por dar todo su esfuerzo para la formación de mejores ciudadanos para nuestra sociedad. Instalamos el Consejo Regional de Pesca y Acuicultura para trabajar articuladamente a fin de mejorar este sector. Se instaló el Consejo Regional de Pesca y Acuicultura en la región La Libertad. Además, se juramentó a cada uno de sus integrantes para que a través de un trabajo concertado y articulado, las instituciones públicas y privadas asuman el compromiso de trabajar para potenciar la competitividad y el desarrollo de nuestros hermanos liberteños, que forman parte del sector pesquero artesanal y acuícola de la región. Así concluimos la presente edición. Los esperamos el día de mañana con más información. ¡Gracias!